Buenas tardes, hoy les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto denominado Alteraciones en la salud mental post-COVID-19 en pacientes atendidos en un hospital en la ciudad de Pasto, Nariño. Bueno, como ya sabemos, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria infecciosa que surgió en el año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, y está por el virus SARS-CoV-2. Este virus es caracterizado por causar diferentes síntomas, como lo es dolores musculares, pérdida del gusto, fiebre, tos, cansancio, pérdida de olfato, cefalea, entre otros. Así como estos síntomas pueden limitarse a la presentación de estos, pueden empeorar y causar una sintomatología mucho más grave, como lo es la dificultad respiratoria, el dolor en el pecho e incluso, como se ha reportado en muchos casos, la muerte. En cuanto a su desarrollo de sintomatología y recuperación en una infección normal, tras cuatro a cinco días de la exposición, los pacientes tienden a presentar los síntomas. En caso de una infección leve, estos síntomas tardan en pasar de siete a diez días. En caso de una infección grave, pueden demorarse de días a semanas. Y en caso de una infección grave, o en algunos pacientes que se demoran mucho a recuperarse o que tienden a que sus síntomas sigan presentes, pueden demorarse incluso de semanas a meses, a lo que vamos a denominar COVID largo o síndrome post-COVID. A pesar de todas las medidas tomadas en cuanto a vacunación, actualmente la población mundial continúa enfrentando el COVID-19 y con ello sus consecuencias. Gracias a diferentes proyectos investigativos, se ha descubierto que hay repercusiones psicológicas, emocionales, órganos específicos, posteriores a la infección. Por lo tanto, resulta siendo un tema importante para seguir investigando, porque cada vez resultan nuevas secuelas y nuevas consecuencias de la infección por COVID-19. Cabe resaltar que se han presentado secuelas comprometedoras en la salud mental de la población que ha podido COVID-19, como la depresión, la ansiedad y estrés, las cuales son de importancia clínica porque inciden significativamente en la vida del paciente. Por esta razón, a nosotros se nos hizo muy crucial y útil hacer énfasis en si estas resultan tener una asociación con la infección por COVID-19 o tienen una relación con otro tipo de situaciones o enfermedades que padezca el paciente. Bueno, sabemos que a nivel mundial, hasta noviembre del presente año, han existido 618 millones de casos, de los cuales en nuestro país son 6,31 millones. En nuestro departamento existen 108.000 casos y aquí en Pasto se de 60.637 casos. Como podemos evidenciar, estas cifras dos muestran que el COVID fue una situación que afectó a nivel mundial, desde lo cual se afirma que a cerca del 93% de los países evidenció cómo la pandemia hizo una transición en su forma y estilo de vida. Es así como en esa transición se generaron tres trastornos mentales importantes en la población en general. El estrés, la ansiedad y depresión. A nivel mundial, el estrés ocupa un 22.2% de prevalencia, la ansiedad un 22.5% y la depresión un 28.1%. A nivel de Latinoamérica, se dice que más de 4 de cada 10 personas han tenido problemas de ansiedad a causa del COVID. Más de 6 de cada 10 personas han tenido problemas de depresión y que estos síntomas, como tal de los trastornos mentales, se han quintuplicado tanto en Colombia, Perú y México, documentando cifras de estrés clínico realmente significativas, ya que se presentan en casi un tercio de la población. De acuerdo a unos estudios, se ha visto que la variante Omicron y Delta es la más relacionada con los riesgos neurológicos y psiquiátricos después del COVID. Se dice que una persona que padece COVID tiene seis meses o en los seis meses posteriores a su infección podría padecer de trastornos mentales y psiquiátricos y que esos trastornos o estos efectos podrían durar al menos dos años. Los factores de riesgo para que una infección por COVID deje secuelas mentales son principalmente ser de sexo femenino, ser una persona joven, ser estudiante o estar desempleado. Asimismo, tener ya sea un nivel de educación bajo o alto. También residir en áreas urbanas, puede ser tener sentimientos de soledad, tener bajos ingresos económicos, no tener hijos. Y algo muy importante es también tener un conocido infectado por COVID o escuchar noticias relacionadas con el tema. Asimismo, una vez tenemos estos factores de riesgo, es importante conocer que esos trastornos psicológicos post-COVID se dan como el resultado de tres factores importantes que se determinan como factores estresantes. Entre ellos está principalmente el cambio en el estilo de vida, que hemos visto que es lo más importante, el miedo a la enfermedad y a las secuelas que esta pudo haber dejado y el miedo a los factores económicos. Una vez visto el panorama mundial y a nivel de Latinoamérica, es importante que conozcamos cómo está Colombia, nuestro país, en cuanto a estas cifras. Vemos que en el 2020, de acuerdo a la abeduría distrital, el 52% de la población colombiana presentó ansiedad, el 32% presentó depresión y el 36.8% presentó estrés. En cuanto a la caracterización de la población más afectada por estos trastornos post-COVID, se encuentra que el rango de edad más afectado es entre los 10 a 24 años, ya que ocupan el 41.2% de la población total con estos trastornos. Asimismo, un estudio realizado por la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel nacional, con 1.763 participantes adultos, demuestra que el 18.4% de sus participantes ya presentan una depresión severa. Y algo muy alarmante es que el 30% de sus participantes presentan estrés severo. Lo cual nos quiere decir que es necesario ahondar en estos temas, y mucho más en nuestro departamento, ya que en nuestro departamento no existen cifras o datos relevantes que nos puedan aportar a conocer la situación. Es por ello que este estudio se va a realizar en el Hospital San Pedro, que es uno de los hospitales a donde llegan la mayoría de casos de COVID-19 a nivel del departamento de Nariño. Bueno, para hablar acerca de por qué nuestro proyecto puede ser de relevancia, nos gustaría mencionar un lema dicho por la OMS, el cual nos dice que no hay salud sin salud mental. Que un ente tan importante como lo es la Organización Mundial de la Salud, pues nos diga esto, ya nos hace pues entender cómo lo reconoce como un aspecto fundamental en lo que es el desarrollo y el bienestar de las personas y de las sociedades. Bueno, ya dicho esto, pues sabemos que la salud mental en los últimos años pues se ha ganado un lugar de suma importancia dentro del campo de la salud. Y esto lo afirman también diferentes estudios epidemiológicos, los cuales nos muestran con datos cómo las enfermedades mentales contribuyen significativamente en la carga global de enfermedades alrededor del mundo. Tenemos que saber también que el prevenir que se genere cualquier tipo de enfermedad mental puede favorecer tanto en la salud física como en la salud, pues como la calidad de vida de una persona, al evitar pues que a este paciente a causa de una enfermedad mental se le pueda desarrollar alguna patología en el futuro. También lo que pasa es que reduce el riesgo de mortalidad que estos pacientes pueden presentar por estas patologías. También es por esta razón que nuestro estudio pues tiene como finalidad o como propósito contribuir con información exacta y eficiente en cuanto a cuál es la relación entre el COVID-19 y el desarrollo de alteraciones mentales en pacientes del Hospital San Pedro en Pasto Nariño durante el año 2023. Para que con ello, pues con esta información que deje el estudio en el hospital en un futuro se puedan planear y ejecutar medidas en cuanto al diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento de estas enfermedades mentales para que de esta forma en estos pacientes pues diagnosticados con COVID-19 se puedan evitar todas estas consecuencias en un futuro. ¿Esto por qué? Porque se toma como base otros estudios los cuales también analizaron, por así decirlo, datos similares y al final todos ellos concluyeron o pues por así decirlo, sugirieron que se realicen estas identificaciones oportunas de las alteraciones mentales en los pacientes con COVID-19 para que de esta forma pues se puedan iniciar intervenciones psicológicas adecuadas y sobre todo a tiempo y así hacerles una evaluación de seguimiento a largo plazo. Bueno, también es importante mencionar que actualmente en cuanto al contexto local, o sea aquí en Pasto Nariño, la información que se puede encontrar en cuanto a estas variables de estudio es muy escasa, dado que no se ha investigado mucho acerca del tema. Es por eso que este proyecto también tiene un aporte teórico ya que permitirá visualizar estas variables desde un punto de vista pues más propio a nuestro entorno como lo es el Hospital San Pedro y que de esta forma pues le sirva a otras investigaciones que puedan realizarse en el mismo contexto en un futuro. Bueno, en cuanto a los objetivos principales de nuestro proyecto, el objetivo general es determinar la asociación de COVID-19 como factor de riesgo de trastornos de la salud mental en pacientes de la Fundación Hospital San Pedro en Pasto Nariño durante el periodo 2023. Para ello, hemos destacado tres objetivos específicos. Uno de ellos, el primero, evaluar la incidencia en nivel de depresión, ansiedad y estrés post-COVID-19 en pacientes atendidos en la Fundación Hospital San Pedro. Pues para ello, vamos a utilizar herramientas importantes, entre ellas la encuesta. En segundo punto, caracterizar la evolución clínica del paciente con COVID-19 al momento de ingresar al Hospital San Pedro. Este punto es muy importante ya que en este tipo de pacientes vamos a observar lo que es las manifestaciones clínicas sintomatológicas con respecto a COVID-19 en nuestros pacientes. Y tercero, vamos a estimar el riesgo a desarrollar la depresión, ansiedad y estrés en pacientes con COVID-19. Bueno, como referente teórico, tomamos cinco artículos principales que hacían énfasis al tema de nuestra investigación. El primero se denomina Síndrome Post-COVID y Riesgo de Suicidio. Este artículo se enfoca tras la realización de diferentes estudios en Reino Unido e Italia y logró demostrar que algunas personas de las que padecieron COVID-19 y continuaron ya sea teniendo síntomas asociados a la infección, lo que se denomina como síndrome post-COVID, o no continuaron teniendo síntomas asociados a la infección. Estas dos poblaciones desarrollaron síntomas de ansiedad y depresión, las cuales el artículo hace énfasis a que pueden deberse a lesiones neurobiológicas a causa de la infección como tal, además de la influencia de otros factores psicológicos individuales que puede tener cada paciente dependiendo de cómo sea su vida y cómo la viva. Además, se establece que existe una alta probabilidad de que las alteraciones mentales y el daño inflamatorio aumente la ideación suicida en estos pacientes y es muy peligroso para la vida como tal. Por esta razón, el artículo logra sugerir que se debe tener un manejo adecuado de las condiciones psiquiátricas, neurológicas y médicas para reducir los riesgos de suicidio que tienen estas personas al pasar por estas situaciones de alteraciones mentales como lo es la ansiedad y la depresión con el fin de prevenir decisiones extremas tomadas por los pacientes. Bueno, ya mencionando el segundo artículo el cual pues lleva por título la psicología en la prevención y manejo del COVID-19 aportes desde la evidencia inicial. Entonces, lo que nos quiere mencionar este artículo más que todo es que diferentes especialistas alrededor del mundo ya desde el 2020 han ido analizando pues estas alteraciones mentales que se pueden desarrollar en pacientes que tengan diagnosticado COVID-19. También se muestra en este estudio lo más importante como pues por así decirlo a través de evidencia ya se demuestran diversas alteraciones mentales que se desarrollan en nuestros pacientes con COVID-19 más que todo trastornos específicos como los que estudiamos aquí que es el estrés la ansiedad y la depresión. También en el artículo se demuestra una encuesta la cual se realizó entre el 31 de enero al 2 de febrero de 2020 y pues se realizó lo que es en línea a 1.210 personas en varias ciudades de China y se encontró pues que el 53.8% de los encuestados calificó un impacto psicológico de la enfermedad de moderado a severo donde el 16.5% pues reportaron síntomas depresivos el 28.8% reportaron síntomas de ansiedad y el 8.1% informaron niveles altos de estrés. Con toda esta información que se obtuvo también llegaron a la misma conclusión que mencionamos con anterioridad y es que estos especialistas y por así decirlo personal de la salud alrededor del mundo llegaron a la conclusión de lo que se debe hacer es desarrollar por así decirlo técnicas o algunas por así decirlo propuestas de monitoreo en estos pacientes con COVID-19 para que de esta forma se pueda intervenir en estos pacientes para que por así decirlo al momento de que se arrollen estas alteraciones mentales disminuirlas de alguna manera o pues por así decirlo mejor dicho antes de que se desarrollen estas alteraciones mentales prevenirlas para que el paciente con COVID-19 en algún futuro pues ya no presente todas las patologías que pueden llevarle estas alteraciones mentales o también pues que le haya que haya alguna dificultad en su calidad de vida o también en la forma en la que él la desarrolla. Bueno, con respecto al tercer artículo la sintomatología depresiva un indicio suicida como consecuencia de la pandemia por COVID-19 generalmente hace característica a los desajustes que va a hacer el COVID-19 en los diferentes pacientes ya que el COVID-19 por ende por el simple hecho de esta enfermedad va a generar estrés depresión y ansiedad en estos pacientes y por ende van a tomar decisiones inadecuadas como la del suicidio. Asimismo pues otro referente que también menciona acerca de este tema nos afirma que si bien es cierto la situación clínica de los pacientes con COVID-19 se ha convertido en un tema central de investigación no se debe dejar a un lado el tema de salud mental ya que hemos visto como desde la pandemia han aumentado las consecuencias negativas que estos mismos dejan que incluso muchas personas aquí en nuestro país y en nuestro departamento han llegado al suicidio entonces ya una vez se presentan estos casos sea depresión ansiedad o estrés estos casos son una oportunidad para investigar y eso precisamente es lo que estamos haciendo nosotros en este estudio los casos que lamentablemente se presentan los vemos como una oportunidad para conocer más de este tema y poder prevenir consecuencias negativas a futuro bueno otro de los artículos muy importantes son las afecciones de la salud mental debidas a la enfermedad del coronavirus generalmente pues el COVID-19 es una infección integrada en el paciente en la cual se recomienda lo que es un apoyo psicológico con respecto a las diferentes secuelas que genera el COVID-19 como son la ansiedad del estrés y la depresión por ende pues el apoyo psicológico por parte de la entidad encargada de profesionales de salud es muy importante mantenerla en este tipo de pacientes bueno con respecto a la metodología nuestro diseño de estudio se enfoca en un estudio cuantitativo de tipo corte prospectivo que quiere decir esto que pues nuestro estudio se va a realizar a través de una tabla de contingencia en la cual vamos a calcular la razón de riesgo en donde vamos a comprar el factor relativo que es el COVID-19 y la enfermedad en este caso que va a generar lo que es la ansiedad y el estrés y la depresión en una población de riesgo con una población de no riesgo en la cual vamos a determinar ya en sí el trastorno de ansiedad estrés y depresión en cuanto al diseño de estudio en contexto lo vamos a realizar en la fundación hospital san pedro un dato importante es un hospital fundado en 1986 situado en el departamento de Nariño en la ciudad de Pasto es una entidad sin ánimo de lucro y la cual se identifica en una actividad hospitalaria en cuanto a nuestra población vamos a tomar la población de nuestros pacientes un número de 36 personas ya que nuestro estudio es prospectivo determinado a seis meses y por ende existe un promedio adecuado mensualmente de seis pacientes que van a acudir al hospital por COVID-19 en los criterios de selección en los criterios de inclusión pues vamos a integrar a pacientes con diagnóstico confirmado por COVID-19 pacientes mayores de edad de 18 años pacientes han tenido en el hospital san pedro y por ende también su participación debe de ser voluntaria en cuanto a los criterios de exclusión se ha determinado que no va a poder participar pacientes con abusos de sustancias psicoactivas pacientes afectados con antecedentes y diagnósticos de trastornos mentales no va a poder participar pacientes que tengan antecedentes de diagnóstico neurológicos o psiquiátricos que le van a impedir la participación del estudio pacientes de difícil seguimiento y generalmente el tipo de pacientes con enfermedad terminal pacientes de imposible ubicación para la encuesta que no este tipo de pacientes no se va a poder realizar otro criterio de exclusión importante es en pacientes que están de manejo con medicamentos ya sea beta bloqueadores o peoides anticovulsionantes hormonas y antidepresivos el tipo de pacientes en embarazo igual no van a poder participar al igual las historias clínicas incompletas o mal diligenciadas en cuanto al instrumento que vamos a utilizar generalmente son el DAS-21 que me va a evaluar en escalas la depresión la ansiedad y el estrés y la historia clínica que es un refuerzo metodológico y es un refuerzo que me va a corroborar lo que es a nuestro proyecto de investigación las historias clínicas además vamos a hacer un seguimiento telefónico o quesional a este tipo de pacientes y también le realizaremos una visita domiciliaria mensual para mirar la evolución de este tipo de pacientes con respecto a nuestro proyecto de investigación bueno es importante recalcar que en nuestro proyecto existen dos aspectos éticos de suma importancia primero nuestro proyecto se realizará en base al informe de Belmont ¿por qué? porque los pacientes que ingresen a nuestro estudio tendrán la autonomía en todo momento de decidir voluntariamente si quieren o no participar y su participación va a ser confirmada a través del consentimiento informado por otra parte también atendemos a la resolución 8430 ya que en ningún momento de nuestro estudio ninguna intervención que nosotros realicemos el paciente va a correr algún riesgo es decir el paciente no va a tener ningún riesgo en su salud tanto física como mental o pues va a ser mínimo bueno ¿qué esperamos con la realización de nuestro proyecto? nuestro objetivo es que una vez culmine la ejecución de nuestro proyecto planteado queremos poder obtener información veraz que podamos aportar a diferentes entidades de la salud y que sea de gran utilidad para que estas entidades puedan implementar y realizar diferentes estrategias de promoción y prevención de la salud mental que van a ser dirigidas por las entidades propias ya sean hospitales clínicas y diferentes ámbitos médicos que es muy importante que estas entidades cuenten con un personal necesario para la intervención psicológica o psiquiátrica que se requiera para cada paciente durante el COVID-19 o posterior a la infección pero que presenten las diferentes alteraciones mentales que anteriormente se mencionaron que pueden afectar significativamente en su vida e incluso que lleve al paciente a atentar contra ella que es lo que se quiere prevenir adicionalmente esperamos también tener un gran impacto hacia otros grupos investigativos para que tengan la iniciativa de tomar como ejemplo el planteamiento de nuestro proyecto y ejecutarlo e implementarlo en otros lugares con el fin de obtener información que pueda que permita la detección temprana de alteraciones mentales y que le sirva a las entidades como se mencionaba anteriormente a tomar acciones específicas esto porque actualmente la salud mental representa ser un problema a nivel mundial que a pesar de que se han tomado diferentes medidas para prevenir eventos catastróficos aún está el riesgo de que los pacientes tomen decisiones inadecuadas muchas gracias gracias